El exconcejal de San Gil, Julián Vargas, ante los medios de comunicación hizo pública la queja referente a la no atención en la Secretaría de Tránsito del municipio para trámites del Registro Único Nacional de Tránsito. Esto al parecer debido a la no presencia del funcionario encargado de estos procesos. Pues me parece preocupante que me acerqué a la Secretaría de Tránsito y Transporte de nuestro municipio de San Gil a hacer una diligencia ante el RUD. Y me veo sorpresa de que no se puede hacer dicha diligencia porque la persona encargada o el personal encargado de esta secretaría, de esta dependencia, pues salió de vacaciones. Y eso me implica trasladarme a otro territorio para poder realizar esta diligencia. Si eso me sucede a mí, que de pronto el trámite es más, como quien dice, sencillo, me imagino una persona que tenga que hacer alguna modificación dentro de la documentación del RUD y que haya matriculado sus automotores o sus vehículos en el municipio. Entonces yo creo que es un llamado para que de una u otra forma puedan subsanar este inconveniente y dejen de pronto a una persona encargada con las facultades y la posibilidad de hacer estos trámites, que de una u otra forma lo que van a ayudarle es a la ciudadanía a que realice con más facilidad y no tengamos que desplazarnos hacia otro territorio para dichos trámites. Dice el ciudadano que este impase lo que genera son gastos extras para quienes deben hacer el trámite del RUD. Hay muchas circunstancias ahí, primero que todo lo que va para el ciudadano que es el pecunio, los gastos de movilización, los gastos que se van a requerir para dicho trámite y segundo pues que son recursos importantes en el erario público que se van a dejar de percibir porque las matrículas y la inscripción de nuevos automotores pues no se va a hacer en el municipio de San Gil sino que nos va a tocar hacerlos en Charalá o en Oiva de acuerdo a las circunstancias que están planteadas. Nosotros como sanjileños y eso fue una de las luchas que dimos en muchas de las anteriores sesiones que tuvimos y encuentros con la Secretaría es que fortalecer precisamente la Secretaría de Tránsito y que dichos trámites se puedan realizar en el municipio de San Gil. Es más, que se le brinden las garantías y ojalá pues que esos recursos que van a engrosar las arcas de otro municipio pues le fortalezcan de una u otra forma una entidad tan importante como es la circulación y el tránsito en el municipio de San Gil. Gracias.